Los departamentos en el barrio San Francisco ¿Qué tengo que saber antes de la mudanza? 1. Los departamentos en el barrio están hechos completamente de hormigón armado, que tiene, además de ser mucho más resistente que las paredes convencionales de ladrillos, la propiedad de hacer de los espacios interiores mucho menos calurosos que los materiales tradicionales. 2. Hay 12 departamentos dentro de cada edificio. Cada departamento tendrá su propio medidor de energía eléctrica. La capacidad de cada instalación eléctrica dentro de cada departamento está preparada para instalar posteriormente equipos de acondicionadores de aire si la familia lo desea. Todos los cables eléctricos del barrio son subterráneos, por lo que no tendremos problemas cuando hayan tormentas y vientos fuertes. 3. Los equipos de acondicionadores de aire y antenas de TV cable deben estar instalados en lugares adecuados. 4. La distribución de agua potable en los departamentos es a través de bombas eléctricas que llenan un tanque inferior que tiene capacidad para hasta dos días de uso, por si existe algún problema con la energía eléctrica y las bombas no puedan funcionar. 5. Si existiera algún corte de agua desde la red de distribución de la ESAP, el barrio cuenta con un tanque principal que tiene capacidad de abastecimiento hasta de cinco días, previendo cualquier falta que pudiera existir desde la red pública. 6. Todos los departamentos tienen incorporados sistemas de alarma contra incendios y extintores en las cocinas. Las alarmas están controladas con un tablero en el pasillo principal y su manipulación es muy fácil y accesible. Todo esto es para hacer lo más seguro posible nuestro espacio y prevenir cualquier tipo de accidente. Además de esto, también en caso de cortes de energía, cada departamento cuenta con una luz de emergencia que automáticamente, cuando se corta la energía, hace que se encienda esta luz. 7. Existen espacios preparados para poder instalar de manera segura y fácil ventiladores de pared o de techo. 8. Como las paredes de hormigón son muy fuertes, si queremos colgar algo de ellas, debemos hacerlo con un tornillo y un tarugo, no así con clavos simples. 9. En cada ambiente del departamento hay como mínimo cinco tomacorrientes para conectar nuestros electrodomésticos y en la cocina y lavadero están las instalaciones para conectar lavarropas y enchufar una heladera. 10. El espacio que existe en la cocina está hecho para colocar muebles de un lado de la pared. Estos muebles pueden ser hechos con terciadas sencillas como repisas simples y económicas, además de útiles y lindas. 11. En cada cuadra tendremos un contenedor de basuras en donde podremos arrojar las bolsas de residuo que saquemos de nuestros departamentos para que allí las recoja la municipalidad dos veces por semana. 12. Si quisiera dividir algún espacio dentro del departamento, lo puede hacer pero solo usando divisorias livianas, como terciadas, darlock o mamparas, o incluso muebles. 13. En una de las habitaciones tenemos la posibilidad de poner un placard o hacer uno a nuestra medida. 14. Las luces que tienen los departamentos son tipo LED que nos ayudan a que el consumo de electricidad sea mucho menor. 15. Todos los baños de los departamentos cuentan con una ducha eléctrica y botiquín con espejo. 16. Si desea usar una parrilla, lo puede hacer en el balcón, pero cuando lo haga, tenga en cuenta cerrar la puerta de blindex de la sala para que el humo no entre a la casa. 17. La cocina y el baño tienen llaves de paso de agua independientes. Si desea cortar el agua para hacer alguna reparación en el baño o la cocina, no afectaría a toda la casa. 18. En cada baño hay una pequeña puerta de metal que lleva a un ducto donde están todas las cañerías principales del edificio. Esta puerta siempre debe estar cerrada con candado para evitar accidentes o malos usos. 19. Cada edificio tiene un portón de acceso. Solo los vecinos de este edificio tendrán la llave del mismo. 19. Cada edificio tiene un portón de acceso.